Es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes electorales, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir y sobre todo no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita. También hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio, porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo, luego la de obra pública y luego ya de plano ellos imponían al presidente municipal. Entonces, no usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido. Y ya la gente sabe, el que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar, reparte dinero, el que compra votos ese es un corruptazo. Y sabemos de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente, entregan las despensas, el frijol con gorgojo, bicicletas, materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, en algunos casos carne el día de la elección, para obtener los votos por la necesidad de la gente. Y luego llegaba la gente a los parámetros municipales, a pedir que les ayudara y hasta los corrían. Ya lo más indigno. Ya que vienes a pedirme, ya te di. Ya te dimos. Eso, evitarlo. Por eso yo admiro tanto a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia.